Hola, hola mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas? Yo espero se encuentren muy, pero muy bien. Aquí venimos con un nuevo video y como pueden ver, ando mi camisa representando a mi país, a mi hermoso país Honduras. Y es que es el mes, ¿verdad? Donde se celebra la independencia y también es el mes que cumplo años, así que qué felicidad. 25 de septiembre es mi cumpleaños y pues qué hermoso, ¿verdad? Haber nacido en este mes de septiembre. Así que desde acá, desde Chicago, Estados Unidos, yo les mando un fuerte abrazo a todos los hondureños y hondureñas que nos están viendo por acá, por nuestro canal. Saluditos, que Dios me los bendiga, que bendiga en gran manera a nuestro país, Honduras. Así que pues ya saben, ¿verdad? Que salimos de Honduras, pero Honduras no sale de nosotros. Siempre nuestro corazón está allá y pues lo que más anhelamos, ¿verdad? Es volver a nuestro bello país. Y pues algún día lo vamos a lograr, primero Dios, ir nuevamente a visitar nuestro bello país, Honduras. Así que un saludito a todos y a todas, hasta mi bello país. Y también a los diferentes países, ¿verdad? Que se celebra también la independencia en este mes de septiembre. Bueno, saluditos a todos y a todas y a celebrar, ¿verdad? Este 15 de septiembre por acá. También celebramos nosotros, ¿verdad? Así que pues yo aquí ando con mi playera, con mi camisa. Muy, muy feliz. Así que pues continuamos, ¿verdad? Y de qué se trata este video, pues. Bueno, este video se trata de la continuación del tour por mi jardín. Así que vamos a continuar con la tercera parte, la última parte del tour por mi jardín. Ya que pues aquí terminamos los tours por mi pequeño jardín. Ya son tres videos, ¿verdad? Así que el próximo video se viene el tour por el sótano de la casa. Porque allá tengo las plantitas tropicales. Así que falta todavía un tour más. Pero aquí en el exterior ya sería el último video del tour por mi jardín. Así que yo espero disfruten de este video. Y vamos a comenzar a mostrar mis hermosas plantitas. Pero aquí tengo el cafecito, por supuesto. Invitándolos al cafecito virtualmente. Te invito a una tacita de café. Pásale adelante. Siéntate aquí conmigo. Pues sí, ¿verdad? Nos encantaría tenerlos aquí para platicar un poco sobre plantitas. Pero pues aquí lo único que podemos hacer es invitarles el cafecito virtualmente. Así que ve, prepárate un cafecito, una agüita fresca o con lo que tú quieras acompañarnos. Y nos acompañas a ver este video. Así que comencemos. Comencemos. Y continuamos por acá con la tercera parte del tour por mi jardín. Y vean aquí tenemos esta bella, bella travescantia. Acá también tenemos esta preciosa. Me encanta ese color tan bonito de esta bella travescantia. Por acá tenemos los hermosos cactus de navidad. Como pueden ver, ahí sacando muchas hojitas nuevas. Pronto nos van a dar esa bella floración, ¿verdad? Pero por acá se nos ha adelantado uno y ya nos ha dado flor. Ahorita se las muestro. Y vean este precioso, vean qué bella floración ha sacado por ahí. Por ahí viene otro botoncito. Así que este precioso se ha adelantado con esa bella floración. Nos está deleitando, ¿verdad? Con tanta belleza. Vean qué hermosas esas florecitas. Con ese color rosadito tierno. Preciosas. Así que aquí disfrutando de mis hermosos cactus. Que ya van a ver en tiempo de navidad. Ya para navidad ellos ya tienen esos botones y empiezan a florecer precioso. Así que aquí están mis cactus de navidad. Muy, muy lindos. Y vean por acá tenemos más de esta hermosa plantita. La impatiens doble. Por ahí vean qué bellas floraciones que tiene por acá. Por acá tenemos esta hermosa begonia. Con esas florecitas rojas tan preciosas. Por acá tenemos esta otra que es en color rosadito. Con tradescantia que tenemos por acá. De esta bella tradescantia. Y por acá tengo también mis otros cactus. Vean. También sacando muchas hojitas nuevas. Preciosos. Y vean por acá tenemos ahí de esta hermosa callicia. Aquí está bella crásula. Por acá tenemos más travescantia. De esta preciosa. Y tenemos esta plantita por ahí. Y vean por acá tenemos mi hermosa begonia. Vean qué bellas esas hojas tan preciosas que nos ha sacado. Vean. Cuando las saqué para acá, ¿verdad? En tiempo de primavera no tenía ni hojitas. Y vean qué bonita está. Muy, muy linda. Por acá tenemos otro cactus de navidad. Y vean por acá. Estuve poniendo unos esquejitos de ella. De la begonia. Y vean ahí ya. Ya se pegó por ahí, ¿verdad? Por aquí tenemos más tradescantia. Y continuamos por acá. Vean. Aquí tenemos esta hermosa plantita. Vean qué preciosa. Por acá tenemos esta belleza. La plantita cebra. Así he escuchado que le dicen, ¿verdad? Vean qué bonita. Ahí tenemos unos colios preciosos. Por acá tenemos esta impatiens. Con florecitas. Como anaranjadas por ahí. Por aquí tenemos este precioso. Creo que es un tipo de lecho, ¿verdad? Vean qué precioso. Por acá tenemos esta bella plantita. Que ya está sacando florecitas por ahí. Por aquí tenemos unos calanchoes. Acá tenemos más tradescantia. Aquí una begonia en color blanco. Por acá una plantita de rosa que estuve plantando aquí. Y por ahí ya va sacando sus hojitas nuevas. Y vean, por acá tenemos este hermoso crisantemo. Vean qué precioso. Vamos a ver si nos regala florecitas en este otoño. Por acá tenemos tradescantia. Vean, está preciosa. Me encantan esos colores de las tradescantias. Son preciosas, ¿verdad? Y hay tantas variedades que las queremos todas. Vean, por acá también tenemos otro crisantemo. Por acá tenemos este. Creo que es un tipo de helecho, ¿verdad? Está bien bonito. Me encantan esas hojitas. Preciosas. Y por acá les cuento que mi ruda, mi mata de ruda, la trasplanté, ¿verdad? A otro lugar donde yo la tenía. Y pues no les fue nada bien. Se puso triste, se secó. Y pues corté las ramitas que estaban, que se miraban verdes todavía. Y las he plantado aquí en esta maceta. Y vean, aquí van las... Estos esquejitos que planteé aquí. Así que aquí tenemos la ruda, ¿verdad? Por acá he plantado unos esquejitos de esta plantita. Y ahí va bien bonita, vean. Acá tenemos otro plantita de crisantemo. Por acá tenemos este geranio. Vean, aquí ya nos está sacando florecitas. Estos son esquejitos que hemos plantado por ahí. Y ahí van, desarrollándose muy, muy bien. Por acá tenemos otra mata de crisantemo. Por ahí yo creo que ya viene sacando ya botoncito, ¿verdad? Por acá también tenemos esta travescantia. Por acá tenemos la alegría del hogar. Como ven, esta plantita la tenemos por todos lados. Por acá es que es preciosa. Me encantan esas florecitas tan bellas. Por ahí tenemos un calancho, ¿eh? Y por acá tenemos esta belleza. Vean qué hermosura. Qué precioso ese colio. Y vean, ahí está sacando florecitas. Así que aquí está este precioso. Me encantan esas hojas tan grandes que tiene. Con esos colores tan preciosos. Está bello, bello. Y vean, por acá tenemos esta hermosa la palmita de Madagascar. Vean, ahí está muy, muy hermosa. Por ahí un dinosaurio. Por acá tenemos un calanchoe. Aquí otro calanchoe por ahí. Aquí tenemos esta hermosa plantita suculenta. Por ahí tenemos unos esquejitos ya de avión. Y por acá tenemos las macetitas de David, vean. Vean qué preciosas esas macetitas de David que tenemos por aquí. Aquí tenemos otra. Por acá tenemos esta preciosa plantita. Aquí tenemos esta hermosura. Y vean, por acá tenemos esta corona de Cristo que es en color blanco. Vean qué pequeñita. Así me la encontré y yo me la traje para acá, para el jardín, ¿verdad? En color blanco. Así que ahí va sacando hojitas nuevas. Por acá tenemos un pequeño calanchoe. Por acá tenemos otra macetita de David. Vean su patito. Está muy bonito. Y por aquí tenemos estas hermosuras. Vean qué bellezas. Estas son unas bromelias, ¿verdad? Vean qué bellezas. Están muy, muy hermosas. Me encantan esos colores que dan. Y vean cuántos hijos nos ha regalado esta hermosura. Está preciosa en esa macetita que era un cajón, ¿verdad? Era un gavetero, pero ahora es una maceta. Por acá tenemos esta hermosura. De esta plantita ya hemos sacado varios esquejitos. Y vean, ahí está dándonos esas hermosas floraciones. Las simpatias. Son tan hermosas, ¿verdad? Por acá tenemos este precioso. Me encantan esas hojitas de los hipoestes. Son tan preciosas. Por acá tenemos esta otra belleza. Y por ahí tenemos esas hermosas plantitas. Por ahí. Ahí tenemos en esa masequita de varias suculentas. Por acá tenemos esta hermosura. Me encanta, me encanta esta plantita. Vean qué preciosa. Tengo varias reproducciones por ahí. Por acá tenemos esta hermosura. La callicia. Por acá tenemos también esta hermosa plantita. Por aquí un calanchoe. Muy, muy hermosa. Ahí tenemos más calicia. Callicia. Es preciosa esa plantita, ¿verdad? Aquí tenemos también esta hermosa. Está muy bonita por ahí. Aquí tenemos más de este precioso del collar de rubí. Tenemos por todos lados por acá, ¿verdad? Porque es una plantita muy, muy agradecida. Aquí tengo esta pequeña suculenta. Aquí he puesto varios esquejitos por acá. Y ahí van, ¿verdad? Por acá tenemos esta hermosura. Ya que ayer por la mañana las ardillas vinieron y sacaron todo de la maceta y las volví a trasplantar. Porque aquí las traviesas del jardín son las ardillitas que caminan sacando todo de las macetas. Es bien difícil con ellas. Aquí tenemos este calanchoe. Por ahí tenemos esa jaguartia. Ahí tenemos esa otra plantita. Por acá tenemos también, vean, otra maceta de David. Ahí unos cactus. Unos pequeños cactus. Aquí tenemos más de esta hermosa plantita. Ahí también tenemos esta hermosa plantita. Aquí le llaman la plantita de hielo, ¿verdad? Porque parece hielo cuando agarra esos colores. Muy, muy bonita. Por aquí otro calanchoe. Aquí tenemos esta preciosa. Vean. Por aquí este calanchoe. Vean este variegado. Solo este esquejito me quedó de la planta que tenía. Pero vean qué hermosura. Pero ahí la tenemos, ¿verdad? Hay un ionion. Ahí también tenemos esa plantita. Por ahí. Aquí tenemos esta hermosura. Vean qué preciosa está. A ver cuándo nos regala flores, ¿verdad? Es que como ellas necesitan bastante sol. Y aquí, pues, como les cuento, aquí no da el sol. Porque tenemos mucha sombra por acá. Aquí tengo esta peperomia que la acabo de trasplantar por ahí. Por acá tenemos un calanchoe. Hay unos esquejitos de ionion. Verán qué preciosa, ¿verdad? Esa plantita. Y varias suculentitas por ahí. Y aquí otra plantita de David. Sus macetitas que por ahí están, ¿verdad? Aquí también tenemos otros esquejitos de esta plantita. Aquí tenemos más caicia. Aquí tenemos este patito que se le cayó el piquito por ahí. Pero aquí está con varias plantitas. Aquí tenemos este calanchoe. Vean. Y aquí en esta macetita tenemos varias suculentitas por ahí. Acá tenemos esta hermosura. Me encantan esas hojitas variegadas preciosas. Acá tenemos tradescantia. Por acá tenemos calanchoe. Este hermoso calanchoe, ¿verdad? Que con el sol agarra unos colores rojizos preciosos. Pero aquí apenas, ¿verdad? Tiene sus colorcitos por ahí. Y vean por acá tengo el tronquito. ¿Se acuerdan que hicimos el reto, verdad? De plantar en un tronquito. Y vean aquí cómo se ha hecho esta hermosa crásula. Vean qué preciosa. Pues ahí le pusimos varias plantitas. No sé si se acuerdan de ese reto que hicimos que grabamos, ¿verdad? Hace ya dos años. Y vean ahí se ha mantenido, ¿verdad? Pasando los inviernos dentro de casa. Y pues cada temporada de verano lo sacamos para afuera. Para aquí, para el exterior. Y vean aquí está. Aquí ha perdido varias plantitas. Nomás le han quedado algunas hojitas por ahí. Y vean este sí está bien bonito. Y ahí está. Callicia por ahí. Crásula. Callicia con crásula. A veces se me... A la crásula le digo callicia. Y a la callicia le digo crásula. Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Pero vean qué precioso. Me encanta. Cómo está ese tronquito. Y vean por aquí tenemos la muñequita. Que vamos a tenerle que ponerle más sustrato por acá. Aquí están sus plantitas, ¿ven? Si necesitamos hacerle un cambio de sustrato. Y ponerle más plantitas por ahí. Pero ahí está la muñequita. Por acá tenemos esta hermosa plantita. Vean. Estas son las suculentas, como les digo. Que hemos... Rescatado, diría. De los inviernos, ¿verdad? Porque los inviernos aquí son bien, bien fuertes. Y pues tenemos que entrarlas para adentro, sacarlas para afuera. Y en eso de entrarlas para adentro, pasan seis meses dentro de casa. Y pues en el sótano es bien difícil. Me le llegan tantas plagas por ahí. Pero bueno, aquí son las que rescatamos del año pasado. Del invierno pasado. Como pueden ver ahí, bastante hongo, ¿verdad? Porque sí, como ha estado un verano bien difícil por acá. Muy, muy húmedo. Mucha lluvia. Y pues ahí llega la plaga de hongo. Pero aquí van mis pequeñas suculentas. Como les digo, ¿verdad? No seguimos comprando suculentas por eso. Porque es bien difícil con ellas, ¿verdad? Bueno, algún día, digo yo, vamos a tener nuestro invernadero. Y ahí es donde vamos a comprar suculentas. Pero por ahorita, estas son las que tenemos por acá. Vean esos Ionium. Qué preciosos. Me encantan sus colores tan bellos. Aquí, como pueden ver, varias suculentas por ahí, ¿verdad? Vean esa qué hermosa. Vean esta preciosa. Así que, así les estamos pasando la cámara por acá. De todas las plantitas que tenemos por acá. Vean esta preciosa. Estaba bien etiolada, fíjense. Y le recortamos por ahí. Le hicimos una poda. Y vean cómo ha sacado a sus hijitos por ahí. Acá tenemos esta plantita. Vean. Me encanta ese jade variegado. Está precioso. Vean esta hermosa maceta con su bella plantita. Vean aquí más, más plantitas por acá. Hay unos esquejitos de Ionium. Ahí tenemos esta hermosura. Vean. Ese color tan verde, verde, ¿verdad? Esta plantita cuando le da el sol se pone rojiza preciosa. Pero pues también verdecita se ve hermosa, ¿verdad? Así que están las plantitas suculentas que tenemos por acá. Y por acá tenemos estas plantitas en recuperación. Ese ficus. Esta plantita por acá. Aquí también una glaonema que ahí está. Ya está sacando hijitos. Así que va bien por ahí. Aquí tenemos esta preciosa. Vean qué hermosa. Esa bella plantita que tenemos por ahí. Esa hermosa floración que está sacando, ¿verdad? Está muy hermosa. Por acá tenemos unas fitonias. Vean qué hermosas. Por acá tenemos esta cala. Y estas hermosas plantitas por acá. Y por acá también tenemos varias plantitas. Como pueden ver, esta hermosa crásula que tenemos por ahí. Hay varias suculentas. Acá tenemos los zapatos macetas. Si se acuerdan del zapato maceta, ¿verdad? Vean, ahí tienen las plantitas por ahí. Y ya las hojitas cayendo de los árboles. Qué bonitas, ¿verdad? Se ponen las hojitas por acá. Por acá tenemos un carrito. Vean. Ahí con esa hermosa plantita. Acá tenemos unos esquejitos de cactus de primavera. Ahí sacando hojitas nuevas. Acá tenemos el otro cactus de Navidad. Por acá tenemos una copita. Con una pequeña plantita. Vean. Y por acá tenemos el arreglito de chueque. Y vean. Hay una hojita que ha caído por ahí. Fíjense que aquí tenía varias plantitas. Pero las saqué porque tenían bastante hongo. Entonces dije yo, bueno, luego le pongo más, ¿verdad? Suculentas por ahí. Y vean, ahí nomás quedó una hojita. Y pues ahí sacó su brotecito. Pero al tiempo vi que salieron unas plantitas por ahí. Estas plantitas, vean. A ver qué semillita cayó por ahí. Vean. Esas plantitas nacieron ahí solitas. Entonces dije yo, bueno, pues así lo vamos a dejar, ¿verdad? Ya el bosque de esta parejita. Y vean, ahí viven ellos. Así que ahí han nacido estas plantitas y ahí se las dejamos, vean. Y ahí están ellos. Viviendo felices para siempre. Bueno, y continuamos por acá. Tenemos otro cactus de Navidad. Vean cuántas hojitas nuevas. Aquí vamos a tener muchas floraciones. Ya verán que sí. Van a sacar muchas florecitas estos hermosos. Por acá tenemos esta hermosa plantita. Vean qué preciosa. Esos colores, ¿verdad? Qué variegados. Esos colores variegados tan preciosos. Por acá tenemos una crásula. Ahí tenemos algunas agortias. Por acá tenemos una begonia. Ahí está sacando flores. Ahí tenemos más de esta plantita. Y vean, por acá tenemos esta belleza. Él es un muñeco de nieve. Hecho de una botella plástica. Como pueden ver cómo se ha hecho esa crásula por ahí. Está preciosa, ¿verdad? Y por acá tenemos esta hermosa plantita. Por acá tenemos este cactus. Vean. Este espinoso. Tiene unas espinas bien filosas este cactus. Por ahí tenemos más cactus de Navidad. Por ahí tenemos esa hermosa jaguartia. Está preciosa. Por ahí tenemos este hermoso. Vean qué precioso. Por ahí tenemos una hermosa jaguartia. bello, bello. Por acá les vamos a presentar los cactus que tenemos por acá. Que hay muchos que se me han etiolado, como les digo. Ahora ese es el problema que tenemos por acá. Que no les da mucho sol. Así que se me han etiolado varios cactus por acá. Ahí tengo el arbolito de jade. Ahí tenemos este precioso, el castillo por ahí. Ahí tenemos este hermoso. Aquí también tenemos este hermoso cactus. Vean. Muy, muy bonito. Me encantan los cactus. Pero como les digo, es difícil por acá para tenerlos. Porque sí, ellos necesitan bastante, bastante solecito. Y pues aquí, ese es el problema. No tenemos mucho, no les da mucho sol a estos hermosos. Pero aquí van, vean. Están etiolados, pero para mí están bonitos. Porque nuestras plantitas, ¿verdad? Para nosotros, estén como estén. Para nosotros están preciosos. Pero pues, como les digo, esa es la razón de que ya no seguimos comprando más cactus ni suculentas. Porque tenemos ese problema, ¿verdad? Que no tenemos aquí el lugar donde les dé bastante sol. Pero estos son los que tenemos por acá. Y los cuidamos, ¿verdad? Lo más que podemos. Lo que está en nuestras manos. Y pues, así están mis cactus. Y por acá tenemos esta hermosa plantita. Vean qué preciosa. Por acá tenemos más tradescantia. Por acá tenemos este cactus. Cactus, el cactus viejito, ¿verdad? Vean esa cabellera. Qué precioso. Por acá tenemos más tradescantia. Vean, aquí tenemos varias de diferentes tradescantias por ahí. Por acá tenemos este cactus. Cactus de Navidad. Muy hermoso. Por acá tenemos este precioso. Está sacando muchos esquejitos por ahí. Vean qué bello. Y por acá tenemos unos esquejitos de colio. De este precioso. Me encanta ese follaje tan bello. Y vean ahí ya se nos pegaron esos esquejitos tan preciosos. Por acá tenemos más de este hermoso cactus de Navidad. Me encantan esas hojitas nuevas. Vean ese color tan precioso. Por acá tenemos más tradescantia. Por ahí tenemos ese hermoso colio. Vean qué precioso. Y por acá tenemos estas begonias tan preciosas. Vean qué bellas esas flores. Color rojo. Vean qué belleza. Qué hermosura. Cuántas florecitas, ¿verdad? Se ve tan linda. Por acá también tenemos esta belleza. Y vean. Esta hermosa plantita me tiene tan tan feliz. Porque ya ha pasado dos inviernos conmigo. Ya tres años. Y guau. Me tiene muy muy feliz. Porque ella cada verano nos deja hermosa floración. Y en el tiempo de invierno, ¿verdad? La resguardamos. Y pues ahí solo queda el tubérculo. Ahí siempre le pongo ahí, ¿verdad? Que es una begonia. Porque luego puedo botar el sustrato. Y no me puedo dar cuenta que ahí va el tubérculo de esta hermosa begonia. Vean. Qué bonitos. Muy, muy bellos. Y acá tenemos estas plantitas. Vean. Me encanta esa plantita con esos colores tan preciosos. Muy, muy linda. Y acá tenemos una maceta. Que aquí ponemos varios esquejitos. Aquí ponemos un esquejito de geranio. Letra de escantia. Y ahí hay un mix de todo un poco, ¿verdad? Y vean. Quiero mostrarles aquí esta begonia. Que también es del año pasado. Vean esa floración tan preciosa. Vean qué belleza. Esas floraciones que nos ha regalado. Está hermosa. Y como les digo, cada año. Las resguardamos, ¿verdad? Porque no aguantarían este frío, frío invierno. Los inviernos aquí son bien, bien fríos. Congelantes. Así que ellas no aguantarían aquí afuera. Los tubérculos. Así que los resguardamos. Pero vean. Cada año nos dan esa hermosa floración. Qué bellezas. Y vean. Aquí quiero mostrarles esta hermosa plantita que hemos trasplantado por acá. Estas sí están directos a tierra. Estas sí sobreviven cada invierno frío por acá. Vean qué preciosa. Esa bella floración. Por acá también tenemos este precioso. Hermoso hibisco. Tenemos por acá. Como pueden ver también está directo en tierra. Y da esas bellas floraciones por acá. Y cada año, como les digo, ellos son muy resistentes. Cada año vuelve a sacarnos esas hermosas flores. Y vean las hostas. Las plantas hostas. Ya está pasando la floración por acá. Como pueden ver esas florecitas tan preciosas. Ese color morado tierno. Bellas, bellas. Y pues ya está pasando esa bella floración. Y pues ya entre muy poco tiempo ya no va a quedar nada por aquí. Porque ya pasa el tiempo y ya se viene el frío. Así que así están las plantitas hostas por aquí. Y vean por acá tenemos otra hermosa planta de este precioso hibisco por acá. Me encantan esas floraciones tan preciosas. Y vean quiero mostrarles unas plantitas que estuve plantando por acá. Vean aquí tenemos esta hermosa begonia. Que también la vamos a estar resguardando ¿verdad? Porque pues si la dejamos aquí ella no va a aguantar el frío. En la primera helada va a morir. Así que la vamos a estar resguardando esta plantita. Hay varias plantitas que planté por ahí. Trae escantia. Por acá tenemos más begonia. Vean que preciosas. Con ese color rosado. También en color rojo. Y acá estas hermosas empatien. Están preciosas. Son unas plantitas que estuve plantando por aquí. Y en esas llantas que ven ahí tengo unos tulipanes. Que vamos a ver si vuelven ¿verdad? Para primavera. Aquí también tenemos estos hermosos que ya ha pasado esa floración por ahí. Y bueno mi gente hemos llegado al final de este video. De el tour por mi jardín tercera parte. Yo espero les haya gustado ¿verdad? Los tours por mi jardín. Hayan disfrutado de ver mis hermosas plantitas ¿verdad? Que cuidamos con mucho mucho amor y cariño por aquí. Y pues yo espero les haya gustado estos videos. Y pues recuerden ¿verdad? Suscribirse al canal para que no se pierdan esos videos futuros que se vienen. Cada semana subimos videos por acá. Así que yo te invito a que te suscribas al canal. Y pues se viene ¿verdad? El tour por las plantas que tengo en el sótano. Así que se viene ese tour por ahí. Les voy a mostrar las plantas que tenemos en el sótano de la casa. Así que no se pierdan los videos futuros que se vienen. Toquen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo video por acá ¿verdad? Y pues gracias, gracias a todos los que están por acá. Los que dan su like. Los que dejan un comentario por aquí. Muchísimas gracias. Yo aprecio mucho ¿verdad? Cada comentario, cada like, cada vista. Gracias, gracias por ver mis videos. Y pues nos despedimos de este video. Y yo los veo en un próximo video. Se me cuidan muchísimo. Que Dios me los bendiga grandemente. Y celebremos ¿verdad? Celebremos el 15 de septiembre a lo grande. Así que pues nos vemos en un próximo video. Adiós. Se me cuidan. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!